Bueno, y para hablarnos, para hablarnos de este tema, me da gusto saludar, me da gusto saludar al secretario del ayuntamiento, Humberto Arronis Magalhães, secretario del ayuntamiento de la capital del estado de Michoacán. Secretario, ¿cómo está? Muy buen día. Muy buenos días. Bienvenido. Mucho gusto saludarle. Secretario, el día de ayer, pues vemos, como luego en diferentes partes del país, pues manifestaciones. Manifestaciones por gente del sector más vulnerable, por gente necesitada, por gente que se ve afectada en un determinado momento, valga, económicamente, después de que se han ido quedando sin empleo. Pero vemos que los atiende usted personalmente y, valga, los trabajadores de la música, los trabajadores en este caso de los mariachis, se van contentos luego de la respuesta, que nadie de verdad, y lo digo, esperábamos, nos sorprendimos, cuando vemos la respuesta de su parte, por supuesto del ayuntamiento, para apoyarlos con lo necesario, cuando menos lo indispensable que son despensas. Bueno, tenemos una instrucción muy precisa del presidente Raúl Morón Orozco de estar muy atentos, con mucha, mucha sensibilidad a estas solicitudes de apoyo de los grupos que van a ser los primeros en ser golpeados por esta crisis. Morelia, como usted sabe, es una ciudad fundamentalmente turística. Si se cierran restaurantes, hoteles que empezaron a cerrar, bares, centros de diversión de todo tipo, mucha de esta gente se va a la calle. Hoy ya se manifestaron los mariachis, pero hemos tenido también solicitudes de meseros, de señoras que trabajan en las casas, de empleadas domésticas y de sectores muy vulnerables de la sociedad que se ven afectados porque baja la actividad económica de la capital. Y además con la encomienda, con el llamado vemente que se están haciendo de todos los niveles de gobierno para que la gente se mantenga en casa, pues la gente se mantiene en casa la que puede, la que tiene condiciones de resistir, sobre todo este mes del primero de abril al 30 de abril. Pero hay otra que obligadamente tiene que salir porque depende de sí misma, no tiene un ahorro, no le siguen manteniendo un salario, vive al día. Y este es el caso de los mariachis y de otros gremios que trabajan en la ciudad. El presidente empezó a instrumentar una bolsa, un ahorro, pidió a todos los secretarios que fuéramos todavía más rigurosos en el gasto, que hiciéramos el mayor ahorro para que todo el ahorro que se fuera acumulando semana a semana se fuera a una bolsa para apoyar a los sectores más vulnerables que van a ser golpeados por esta pandemia. Por eso es que pude yo anunciarles y decirles con toda precisión que sí van a poder ser apoyados, que hay una despensa que se entrega de manera regular a madres solteras, a adultos mayores, a algunas familias muy pobres de la ciudad, hay mucha pobreza en la ciudad, en las colonias casi olvidadas, muchos años. Y estas despensas que le alcanzaban, somos conscientes, a estas familias, pues finalmente era un apoyo, no nos resolvíamos el problema del hambre, sino un apoyo para que con su trabajo y con lo que ellos eran capaces de llevar a casa puedan terminar al mes. demora 10 días el apoyo de esta despensa en que sea consumida. Ahora se va a incrementar esta despensa y vamos a pretender, el gobierno está pretendiendo que alcance para todo el mes y entonces vamos a incrementarlas también, no tan solo en cantidad la despensa, sino en volumen, sino también en cantidad para que llegue a mayor número de personas que están en esta situación. Estos grupos, platicaba anoche con el señor presidente, como el de los marayachis podrán ser apoyados y otros. Tenemos que ser muy precisos a quien apoyamos. Hay gente que es muy responsable, hasta cierto modo oportunista, y cuando ve que hay un apoyo, se acerca, aunque no necesariamente lo necesite. Hasta líderes, luego líderes políticos, para sacar raja valga política allí, secretario. Secretario, el municipio de Morelia es uno de los pocos municipios que valga actúan en ese sentido y que reparten despensas. Algo que yo le he dicho en diferentes espacios noticiosos, nuestro auditorio no nos va a dejar mentir, que esta es una de las medidas, de las valgas estrategias que debería de tomar en cuenta llevar a cabo en la práctica los gobiernos, tanto federales y estatales, para evitar que los sectores más vulnerables, los habitantes más necesitados, salgan a las calles. Porque salen a las calles no por gusto, secretario. Sí, por necesidad. Hay gente que vive al día. Estamos muy atentos de los programas que la federación también está implementando, al menos que ya ha anunciado, como el de dar este millón de créditos a la micro, pequeña industria y al comercio informal. Es muy importante que volteemos los ojos hacia el comercio informal. Ya ayer me decían que algunas plazas de esta estuplaza, donde se concentró un buen número de los vendedores que invadían el espacio público hace algunos años, ya décadas, están en una crisis terrible. De por sí, estaban en una situación de crisis permanente, ahora esto la honda, y ya se encuentra en una situación de hambre. Ellos también han tocado las puertas del ayuntamiento, estaremos muy atentos para apoyarles, estaremos buscando la coordinación y concitando la solidaridad del gobierno estatal y del gobierno federal. Ambos ya han anunciado algunas medidas, queremos que buena parte de esas medidas se apliquen en Morelia. Morelia no deja de significar casi el 25% de la población total en el Estado y todos tenemos responsabilidad con ella. Nosotros ajustaremos todos los programas, haremos la bolsa más importante que se pueda para llegar al mayor número de ciudadanos y sobre todo de estos sectores que son afectados. Pedimos a los ciudadanos que si ya cuentan con un apoyo del gobierno federal, que si ya tienen algún apoyo a adultos mayores, de madres solteras, de estudiantes, que permitan que este apoyo llegue a los que no tienen nada, a los que si no les llegara este apoyo pasarían una situación de hambruna en este periodo, porque no queremos primero que sufra nuestra población y la otra es que se generen situaciones como en otros estados de la República, donde ya se han iniciado algunos saqueos, que me parece que si actuamos en coordinación y con mucha responsabilidad tanto los gobiernos como la iniciativa privada que tiene esta capacidad de poder apoyar, que lo haga. Pronto el señor presidente va a lanzar una plataforma entre el lunes y el martes, donde va a invitar a los empresarios a una cuenta que se establecerá para que para una segunda etapa, después de abril, estemos ya también preparados por si esta contingencia continúa de la envergadura que sea, no lo sabemos, ojalá con todos los llamados que usted responsablemente está haciendo, está reiterando una y otra vez con mucha vemencia, la gente se queda en su casa y esta pandemia no llega a los niveles tan terribles y desastrosos como Ecuador o otros países del mundo, los mismos Estados Unidos, para que no nos encontremos en estas situaciones tan dramáticas. Esta es una responsabilidad de todos, ojalá todos tomemos conciencia de ello, pero de cualquier manera tenemos que prepararnos. ¿Cuál es la principal responsabilidad del gobierno municipal? Ya la asumimos, apoyar a los grupos más vulnerables con una despensa para su alimentación básica y el agua potable que no falte. En aquellas colonias populares donde no llega el agua potable aún, colonias de nueva creación, no importa que sean regulares e irregulares, pero que hay seres humanos que les hace falta este líquido vital. El primer fondo que creó el ayuntamiento es para garantizar que ese apoyo con agua potable que se otorga a través de pipas, se siga otorgando. ¿Se cobrará el servicio del agua potable en estos días de la pandemia, secretario? Será totalmente gratuito este servicio de apoyo, servicio de agua potable con pipas y también ahí vamos a pedirle a varios inspectores que ahora tienen que desarrollar una actividad de apoyo a otras actividades, que acompañen a los piperos porque queremos tener la certeza, la seguridad de que el apoyo será gratuito y llegará a todos los ciudadanos que lo necesiten. Porque si se hace a través de los líderes de ciertas organizaciones sociales, sabemos que estos lo hacen con fines corporativos, de control de la gente, le dan a quien va a marchas y plantones o a quien va a sus asambleas y le cobran 20 pesos por cada asamblea que realizan muy a menudo. Sacan raja, hay raja política y lamentablemente, secretario, este tema de la pandemia, pues llegó, nos tocó, en momentos ya está en puerta un proceso electoral y esto vemos nada más como los diferentes políticos de los diferentes colores en sí, pues nada más aprovechando el tema para criticar, hablar, señalar, decir y demás, cuando desde mi muy personal punto de vista y lo he dicho, es para que nos mantuviéramos unidos, todos de manera conjunta, valga combatir esta pandemia y no echar culpas, señalar, hablar y decir, digo desde mi muy personal punto de vista. Pero ¿qué otras medidas están tomando, llevando a cabo el ayuntamiento de Morelia, secretario, porque incluso una encuestadora, una encuestadora a nivel nacional, ubica al presidente municipal, o en el municipio aquí de Morelia? En quinto lugar, valga en responsabilidad y por haber actuado de manera puntual y llevar a cabo las medidas necesarias para combatir este tema. Bueno, le doy a usted la exclusiva de que el día de hoy mandaremos una circular a todos los bares, los antros, todos los lugares donde se concentran para cuestiones de divertimiento, jóvenes y personas, ya con la instrucción de que sean cerrados. Por primera vez el gobierno municipal tomó una decisión así drástica, de la mano con el gobierno del estado, quien el 30 dictó una medida de carácter administrativa por facultades que le otorga la constitución al gobernador del estado y ya fue publicado en el diario oficial del gobierno del estado una serie de medidas donde todos los bares, antros, centros nocturnos, el zoológico mismo, tienen que ser ya cerrados a partir del primero de abril. Por alguna razón no lo dieron a conocer, nosotros no hemos sido notificados, pero lo conocemos y lo vamos a poner en práctica. ¿Restaurantes? ¿Restaurantes no? No. Se solicita que los restaurantes pudieran hacer comida para llevar y que se tomen las medidas necesarias, la distancia de la sana distancia, su sana distancia como los muchachos ya bautizaron a esta medida tan importante, tan fundamental, porque el contagio es directo, es a través de la saliva, a través de los ojos, a través de la boca, de la nariz. Por eso la distancia del metro y medio es fundamental porque si alguien se ve obligado a salir a la calle, porque hay que comprar un alimento, porque hay que comprar un medicamento o alguna razón obligada, superior que lo obligue a ir a la calle, que se resguarde al metro y medio de cualquier otra persona en la fila del mandado, en la fila del banco, en cualquier lugar donde tenga que ir, porque sabemos que si está a metro y medio no hay el peligro de que este contagio se dé. Secretario, ¿habrá ley seca en Moghelia? No, como ley seca no, no ha sido recomendada por las autoridades federales a los que estamos muy atentos de sus indicaciones, pero sí el cierre de estos antros donde solamente se expiden bebidas alcohólicas. Todos, a partir de hoy, habrá un documento en el que se les señalará que deben de cerrar sus puertas y estaremos muy atentos los tres niveles de gobierno con la fuerza pública para que esta situación se cumpla. A partir de hoy también, anoche el presidente estaba dando indicaciones, mandé un oficio por instrucciones de él, antiera a los directores de los bancos, porque los directores de los bancos cumplen muy bien con esa medida de no permitir que haya hacinamientos al interior de los bancos. Pero en el exterior las filas... Pero parece que nada más cuidan a su personal, no a sus clientes, porque si bien dejan entrar uno por uno, las filas afuera son verdaderos hacinamientos. Incluso le pedimos al delegado federal, al compañero Pantoja, que fueran muy cuidadosos ahora que están entregando el apoyo, sobre todo a adultos mayores, porque hemos encontrado casos donde no han tenido el cuidado suficiente, imagínense, con el sector más vulnerable, en lo de la sana distancia. Muy buena observación, fíjese, secretario, porque es cierto, en los bancos, filas en los bancos hemos visto que efectivamente cuidan el interior, pero en el exterior no se preocupan en absoluto por los clientes, los cuentavientes, porque todo mundo ha amontonado. Y la otra, efectivamente, el aglomagamiento, el amontonamiento de personas en estos lugares donde se entregan los recursos. Vemos, híjole, por supuesto, las personas que son las más vulnerables, las que van y reciben este recurso, y no se cuida, no se cuida la distancia. Es un tema muy delicado, anoche le dio instrucciones precisas el presidente Raúl Morón a la comisionada, a Julissa Suárez, para que la policía se encargue y dé vueltas periódicas permanentes por todos los bancos, se baje, y ya sea por megáfono, incluso de manera directa, vaya y organice a la gente con la sana distancia del metro, metro y medio que deben de mantener entre una persona y otra. Y le pidió también que llevara a la mesa de seguridad del día de hoy, esto como una solicitud del Ayuntamiento de Morelia, donde pedimos el auxilio a las otras fuerzas del Estado y de la Federación para que hagamos lo mismo. Que esas brigadas de la Guardia Nacional que andan por allí haciendo rondines, que son muy importantes en el centro histórico y en otros lados de la ciudad, cuando vea esta situación se baje, y le estamos pidiendo también a los gerentes, a los directores de los bancos, que por favor pongan a alguien de su personal afuera, para que también esté permanentemente atento a que no haya hacinamientos y que se guarde esta medida de la sana distancia entre sus clientes. Una inquietud, querido secretario, de nuestro querido auditorio, es, y constantemente luego ahí preguntan, ¿se suspenderán las obras? No, fíjense que no, 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 no. Esa crisis, primero que es una crisis que atenta contra la salud pública, de esta manera tan terrible, lo primero que nos concita y nos obliga es a cuidar la vida. Las medidas fundamentales es para cuidar la salud y la vida de las personas. Pero también junto con eso, tenemos que ir cuidando la economía y el caminar de la sociedad. Si nosotros no cuidamos ambas cosas, sí podemos salir airosos, como hay que salir airosos, yo también tengo muchas esperanzas, como el presidente de la República, que pronto saldremos de esta terrible crisis, y no cuidamos los aspectos económicos, podemos quedarnos con una crisis muy profunda, que tardemos muchos años en superarla. Y sabemos que las crisis económicas, y sobre todo cuando son muy profundas, lo que traen es miseria, y junto con la miseria, una serie de fenómenos sociológicos, como es crimen, robos, y una serie de males para la sociedad que también debemos estar muy atentos para desarrollarlos. Por eso las medidas no tienen que ser ni muy adelantadas, sino precisas, la que se requiere, no la que se me ocurre, no la más radical y la más fuerte, sino la que se necesita en cada momento preciso, para que esa crisis no avance, pero tampoco vayamos dejando nosotros una estela y una situación económica tal, que salgamos de la crisis de salud y estemos ya metidos en una crisis económica que nos va a causar también muchas muertes, porque la pobreza es la primer causante de la muerte. Se van a iniciar las obras lo más rápido posible. Es la recomendación que también le están haciendo al presidente de la República, que invierta el gobierno, que invierta desde la perspectiva del poder público, que haya inversión pública, porque habiendo inversión pública, a veces es la que lleva la principal carga de la generación de empleo, se genera empleo y se evita que haya una situación de desempleo y que se caiga a niveles de pobreza tales que después el país sufra por muchas décadas una situación así. Nosotros vamos a tratar de sacar este tema del PAI. La próxima semana instruyó anoche al secretario Godoy y está platicando con los regidores para que el martes a más tardar salga el plan anual de inversión y en los siguientes 15 días estén ya las obras caminando de tal manera que todos los albañiles, los maestros albañiles, algunas empresas morelianas, fundamentalmente morelianas, exclusivamente morelianas, empiecen a trabajar para que haya también algún movimiento de capital, se fortalezca la economía interna. Y pronto se van a echar a andar, tanto por apoyo de la federación como por algún fondo que vamos a poner en práctica, apoyos para la pequeña industria, para el pequeño comercio que está en una situación de quiebra, para que se pueda ir posicionando. ¿Pero habrá alguna medida precisamente para evitar contagios con estos trabajadores en el tiempo de que estén laburando? Hoy ya buena parte del trabajo se hace con máquinas, ya no es como antes que para hacer una zanja había muchos trabajadores uno tras otro, sino había una máquina y pocos son los trabajadores que ubicados en lugares estratégicos pueden ir dándole el perfil a las excavaciones que se van haciendo. Igualmente cuando se echan los colados o las mezclas, lo hacen con grandes máquinas ahora o con máquinas muy pequeñas donde trabaja uno o dos trabajadores y otros en la distancia correspondiente. Le estamos pidiendo que se tengan todas las medidas necesarias, sabe usted que no se va a parar, todavía no se para aún el asunto de la industria. En el terreno de los servicios ha habido dos medidas que yo he observado que se están llevando a cabo. Una es reducir el tiempo de trabajo, los trabajadores entran a las 10 de la mañana, salen a las 6 de la tarde, hay veces con dos turnos, una buena parte los dejan ir con el salario mínimo. Telmex está tomando esta medida. Estoy escuchando que hay medidas ya desde la Secretaría del Trabajo para que no se despida la gente. Las grandes empresas lo pueden hacer, algunas son empresas grandes, fuertes, transnacionales y muy abusivas, que fueron las primeras que despidieron gente. Hoy el gobierno de la república está muy atento. Yo saludo la reunión exitosa que tuvo ayer el presidente de la república con los principales, qué le diré, dirigentes de los grandes corporativos económicos y financieros, de los grandes empresarios y que hayan acordado en que en el mes de abril no habrá despidos. Y bueno, pues el gobierno también estará ahí pendiente de que si bien no como en el pasado, que a los primeros que se apoyaba eran los que más tenían, se apoye efectivamente a los que menos tienen o los que más lo necesitan, pero también que haya algunas consideraciones con el capital, pues para que pueda pedírsele, solicitársele, que no eche a la calle a miles de trabajadores, los pueda mantener y que haya también algún apoyo del gobierno, alguna reciprocidad para que esta situación se pueda dar. Secretario, nos acaba de anunciar una de las medidas que el día de hoy se van a tomar ya en serio, que es el cierre de todos los antros, de todos los bares y demás en donde se venden bebidas embriagantes y que no es un valga negocio de primera necesidad urgente, digamos así. Pero ya viene por allí, se habla de la tercera fase. ¿Qué sigue? ¿Cuáles van a ser las medidas que se tomen en este sentido ya una vez con la tercera fase? Bueno, la tercera fase, esperemos que llegue el Michoacán con una contingencia para nosotros muy baja, que la gente se mantenga en casa y no se tengan que tomar las medidas extremas de que la Guardia Nacional y la Policía anden en las calles y obligue a la gente a regresar a su casa, que se pongan retenes en algunos lugares de la ciudad para asegurar que la gente igual mantenga las medidas más estrictas, más rigurosas, que en los supermercados se les instruya de que tienen que llevar los productos a las casas y sea este mecanismo el fundamental el que se ponga en práctica. Es decir, pero son sobre todo medidas que van a impedir el tránsito libre de la gente. Esperemos que si nosotros llegamos o esta línea, esta curva que se espera que siga siendo plana, que no tengamos un aumento drástico en el tema de la contaminación del COVID-19, no sean tan drásticas. Entre menos nos podamos cuidar, entre más nos podamos cuidar, menos y duras tendrán que ser las medidas que se tomen. Secretario, hemos visto que con responsabilidad del Ayuntamiento de Morelia, las personas enfermas, trabajadores del Ayuntamiento, los han descansado, pero ¿no tienen reporte de algún empleado que ya haya sido contagiado? Afortunadamente no, estaban muy preocupados de algunos empleados que en ese grupo de la gente que fue a Turquía, una pareja que trabajaba en la tesorería, de repente andaban ahí trabajando y cuando nos enteramos que eran de ese grupo que había venido en ese vuelo, nos preocupamos de sobremanera, los mandamos a su casa. Ya transcurrieron los 14 días, afortunadamente no estaban ellos contaminados. Luego, luego sacamos a toda el área, sanitizamos el área por precaución y ya están sanos, no tuvieron este problema. Tuvimos otro caso también en el área del archivo histórico donde había una persona que parece que atendía a una persona con coronavirus. coronavirus, estábamos muy preocupados, no, era un asunto de influenza que por cierto no es una enfermedad menor. No, por supuesto. La influenza ahora ha matado más gente que el coronavirus, tiene un nivel de letalidad del 16%, el coronavirus tiene un nivel de letalidad por ahí del 4%, es mucho más fuerte. Entonces le pedimos que se fuera a su casa, no él era directamente la persona enferma, pero sabíamos que en casa tenía una persona con estos síntomas, que son los únicos casos que se nos han presentado afortunadamente. ¿Qué hicimos para que no tuviéramos? Pues mandamos a todo mundo a sus casas, estamos trabajando casi con el 20% del personal de oficina y los trabajadores del área, los de agua potable, los de los servicios básicos, de limpia, de parques y jardines, todos ellos ya no van a checar a un lugar donde se juntan para checar, en la mañana ni en la tarde. Ya no los juntan en un espacio para darle sus órdenes de trabajo. Ahora cada quien sale de su casa, ya conoce su lugar a donde tienen que trabajar, el carro donde lo tiene estacionado que lo tiene que empezar a mover de residuos sólidos, las brigadas que se tienen que juntar ya no se juntan y ya cada quien toma un área. Eso nos ha permitido, el que ahora sea por listas y más bien un supervisor el que anda viendo que se andan haciendo los trabajos en cada una de las áreas, de que no tengamos hacinamientos ni se junten los trabajadores y pueda haber contagios. Afortunadamente estas medidas nos han dado buen resultado. Secretario, ¿algo más que agregar? Pedirle a la gente como usted lo estaba haciendo, que si no tiene nada urgente que hacer en la calle, no salga, que cuide a su familia, que se cuide ellos, que las medidas que tenemos que tomar, no son medidas que solamente corresponde dictaminarlas al gobierno, sino a todos los ciudadanos a los que llamamos a la mayor conciencia posible, a la mayor responsabilidad, que cuide su vida y su familia. Muchísimas, pero muchísimas gracias secretario. Muchísimas gracias a usted. Secretario, antes de despedirnos, quiero aquí comentar, algo mencionar, un comentario de una persona, no es en Morelia, pero tiene que ver con este tema luego del coronavirus. Lobly, Lobly Mam, así está registrada, dice, buen día licenciado, dice José, comentarle que aquí en Uruapan el Seguro Social no quiere dar atención a trabajadores de refresquera y con esa actitud ponen en riesgo a los demás trabajadores que no saben si pudieran estar contagiados. Yo espero que la capital del estado de Michoacán no se registre en estos casos, porque de verdad, eso es una irresponsabilidad, y más de un sector salud. Completamente inhumano. Sé que algunas cerveceras han dejado ya de repartir sus productos, no menciono nombres, ojalá así lo hagan todos, aun que no haya una ley seca. Sé que ya varios supermercados han dejado de vender bebidas alcohólicas. Algo nos ayudará, entre menos ambiente de fiesta y más de responsabilidad prevalezca en la sociedad moreliana y michoacana, más podemos salir ahirosos de esta crisis que hoy nos aqueja. Secretario, muchísimas, pero muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y hablarnos de temas de verdad que nos tiene a todos ocupados, ocupados y ocupados. Por supuesto, nuestro respeto para las autoridades del municipio de Morelia, porque ahí está, una encuesta que no hicimos nosotros, que no hizo alguien a modo, una encuesta que hizo, es un encuestador a nivel nacional y que ubica al municipio de Morelia en el quinto lugar, en quinto lugar, valga de, híjole, más de dos mil, tres mil presidentes municipales en el país, ahorita no me creo que dos mil, más de dos mil presidentes municipales, en quinto lugar, de verdad, por actuar en tiempo y tomar las medidas necesarias en todos los sentidos, van a combatir el tema del coronavirus. Pues él fue, el secretario del Ayuntamiento, Humberto Arrones Reyes, del Ayuntamiento de la capital del estado de Michoacán.